Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches y Tregua. Pensemos en voz alta. ¿Cuántas veces usted se cuestiona o se pregunta por qué siempre son los mismos candidatos quienes proponen su nombre para la presidencia de la República? ¿Por qué siempre los mismos políticos? ¿Sabe usted que en eso hay un gran sesgo en su comentario? Porque usted es el culpable de no abrir su espectro político, de no ver otras posibilidades. Usted a veces pretende que sea la televisión o los medios de comunicación los que obligatoriamente en su casa entren y le enseñen a los candidatos. Seguramente usted no padece de eso porque usted ve Noches y Tregua y entonces está informado de lo que está pasando en la política nacional. Pero ¿cuántos ciudadanos hoy en día reclaman que no hay caras nuevas y cuando aparece una cara nueva lo primero que dicen es ¡Ay pues que ese nadie lo conoce! Bueno, preocúpese por conocerlo. Denle profundidad al tema y penetre en el pensamiento y en lo que quiera ser ese candidato. Yo por lo menos en mi programa lo intento hacer todos los días con usted y hoy no va a ser la excepción. El personaje de hoy, como nos hemos venido viendo en las últimas semanas, es candidato a la presidencia de la república para el 2014. Es historiador, es politólogo, es un hombre serio y estudioso que cuando habla lo hace con argumentos. Hoy con nosotros, Luis Guillermo Solís. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a una noche sin tregua. No se separen. Este puede ser el último año en que a su aguinaldo le llegue completo. Porque Johnny Araya y el PLN le quieren meter impuestos a su aguinaldo. Sí, aunque usted no lo crea. A su aguinaldo. Costa Rica. Mientras que Oto Guevara es contundente en su propuesta. No a más impuestos. Usted decide. Impuestos a su aguinaldo con Johnny Araya y el PLN. O no a más impuestos con Oto Guevara. Ya es hora. Oto Guevara presidente. Ya es hora. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12,780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Ovio con el Banco Popular. ¿Sabes cómo hacerlo? Cuando toso o estornudo me cubro la boca con un pañuelo desechable y frecuentemente me lavo las manos con agua y jabón. Y si no tengo, me cubro con el antebrazo y así no contamino a los demás. Hacelo vos también. Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy hemos sacado un espacio más para hablar con un candidato de los cinco que desde mi perspectiva tienen posibilidades de llegar a la presidencia de la república. Primero agradecerle, Guillermo, que esté aquí. Salud. Salud. Muchas gracias. Igualmente. Mucha suerte en ese esfuerzo que se está haciendo. Yo siempre digo, y aclaro también, por eso en este cintillo que aparece aquí siempre dice politólogo, no dice periodista, porque no lo soy ni lo intento ser. Y siempre tengo el sesgo de que cuando traigo a un candidato, quiero ser analista, no quiero ser periodista. En esta campaña, yo decía así, cuando arranqué el programa, de que alguna gente reclama que no conoce a algunos candidatos o que no hay cara nueva, si de repente aparece una cara nueva como la suya. Y la gente dice, ¿y quién es? Pues es que nadie lo conoce. Hay una contradicción en el ciudadano, ¿verdad? Que uno dice, bueno, no quiere gente nueva y de repente le aparece algo nuevo y no se preocupa por conocerlo. Sin embargo, a pesar de los pesares, siento que Guillermo Solís está tomando un nivel de fuerza en las presentaciones públicas y eso lo pone a pelear, perdón, pero yo sigo pensando que por el segundo lugar, que en estos momentos lo veo más factible, y pensando un poquito en la imposibilidad, que también siento, de liberación nacional del 40% necesario. ¿Cómo se siente usted en esa lucha? Porque yo digo que esto es como el ciclista, que hay uno que se escapó al principio y hay un pelotón que viene atrás persiguiéndolo y el que va solo, como parece que pierde en algún momento fuerza y el pelotón se mantiene compacto, pero en algún momento uno tendrá que separarse. Así es. Bueno, yo creo que a Claudio lo pasan las mismas que a mí. A mí también deberían de ponerme el cintillo que diga politólogo, porque cuando tengo una conversación con los analistas, tiendo también a ponerme analítico, ¿verdad? Y en esa lógica, uno cuando analiza los acontecimientos políticos entiende que muchos de ellos son procesos. O sea, las cosas no necesariamente ocurren en un acto, ¿verdad? Y el conocimiento de un candidato precisamente forma parte de eso. Es un proceso. Es un proceso que puede ser muy positivo o puede ser muy negativo también. En lo particular, yo prefiero que me conozcan menos, pero que la gente empiece a tener buena opinión mía, que me conozcan muchos y que tengan pésima opinión mía. O sea, hay una posibilidad, la verdad es que hay una posibilidad muy grande de que lo vean a uno como el ciudadano involucrado en política, que no ha sido un político profesional con ojos de benevolencia y que aprendan a conocerlo a uno, como es que en esta otra lógica de candidatos que han estado un largo tiempo en la vida pública, pero que fruto de esa experiencia la gente les tiene poca confianza. Yo creo que primero, esto es un proceso, es decir, vamos de menos a más. Esto también es la experiencia del PAC, no es solamente un problema de Luis Guillermo Solís. El PAC siempre ha tenido en tres campañas anteriores un proceso de crecimiento que se acelera hacia el final de la campaña. Y en segundo lugar, espero que ese proceso sea uno que me permita llegarle a la ciudadanía como una cara fresca y también con una cara con ideas que puedan resultarle más atractivas que las de la continuidad o las del continuismo. Usted pasó por liberación y dos veces candidato, tres veces, o Don Solís también pasó por liberación. Yo siempre me he definido como el corazón al centro y un poquito a la izquierda. Yo digo que eso es ser socialdemócrata. Entonces tengo la posibilidad de darme cuenta cuando alguien es socialdemócrata y cuando no lo es. Socialdemócrata cree en el Estado, un Estado fuerte y cree en el mercado también. Pero en algún momento pareció que el PAC se salió de esa línea. El PAC genera una empatía interesante en el 2002 y en el 2006, donde acumula mucha gente de diferente pensamiento. Pero de repente el PAC como que empieza a casarse mucho con la izquierda. La gente lo empieza a... Digamos, pasa de ser de socialdemócrata a buscar el socialismo un tanto. Y la gente empieza a percibir desde la Asamblea Legislativa y otros escenarios ese olorcillo que a veces a algunos les asusta. A mí no tanto porque creo que hay una institucionalidad que permite que cualquier ideología en este país pueda gobernar y que las cosas se mantengan con cierto rigor como hasta la fecha. ¿Busca usted esa socialdemocracia, ese centro un poquito a la izquierda? ¿O hay grupos a lo interno del PAC que lo hacen a usted y su un poquito más allá del centro a la izquierda, más a la izquierda más pura? Yo no sé, Claudio. A mí me parece que el PAC fue víctima de la polarización que se produjo en torno al debate sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y esa polarización, que fue muy fuerte y que partió al país prácticamente como un ayote por la mitad durante un periodo muy prolongado, hizo que se llegara a conclusiones, algunas de ellas inducidas por una campaña muy fuerte en los medios en contra del PAC, de que el PAC estaba mucho más allá, hacia la izquierda, de lo que generalmente era el caso de un partido que, como bien lo señalaba usted, es un partido que representa, esa es mi opinión, eso que podríamos llamar el progresismo costarricense. ¿Qué es esa mezcla de socialdemocracia, socialcristianismo, socialismo moderado, socialismo a la tica, le llamaba nuestro profesor Rodolfo Cerdas, que ha configurado una Costa Rica que es bastante proclive, bastante cercana a un estado fuerte, ese estado de bienestar que marcó más de medio siglo de políticas públicas en este país, pero en el marco de una economía de mercado, que pareciera en todos los casos incuestionada, digamos que la riqueza la produce el mercado, el estado la distribuye con instituciones fuertes, con pluralismo y con elecciones periódicas. Esto yo creo que es como el caso del PAC, el PAC recupera ese centro costarricense, progresista, moderado, culturalmente una mezcla de conservadurismo con progresismo, en algunos temas más progresista, ambiente de derechos humanos, en otros temas más conservador, pero un partido que bandea en ese amplio espectro centrista del espectro costarricense. Creo que ha habido idas y venidas en ese proceso, pero me parece que en términos generales el PAC está ahí y que acusar al PAC de ser un partido izquierdista probablemente es una exageración, porque al final de cuentas, los principios, los valores que el PAC sostiene, son los que se han desarrollado a lo largo de una larga y fecunda historia nacional. Ahora, estamos en un escenario, todas las campañas son diferentes, la pasada es diferente a esta, en la pasada tal vez al PAC se le acusó de izquierda porque no había una fuerza de verdadera izquierda más pura, más socialista, a la cual pudiera indilgarse de esa bandera, en esta elección si tenemos una, que es el frente amplio. Entonces pudiera ser que ese escenario le permita al PAC verse más al centro y no como lo quisieron catalogar y que tal vez esas baterías vayan hacia el frente amplio. Ahora bien, a mí me llamó mucho la atención cuando usted fue electo porque tuvo la parcimonia de tener paz, tranquilidad y haber ganado una convención pequeña, ganada por un pellizco, pero me pareció que usted tuvo en ese momento, un momento que puede la gente perder la calma, tuvo calma para recibir ese triunfo y si no lo recibía pues también había denotado calma para el resultado contrario. Posteriormente, aquí viene lo que quiero entrar, yo soy de la tesis y se la planteé a José María Villalte, quiero planteárselo a usted, que el mayor ganador con el triunfo suyo y la pérdida de Juan Carlos Mendoza fue el frente amplio, porque siento que la gente más de izquierda del partido que encontraban en Juan Carlos Mendoza un candidato muy similar en muchas cosas a José María Villalta, terminaron engrosando esas filas y que tal vez eso es lo que hace el frente amplio más grande, es una percepción mía, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, había otro factor que es todavía más vistoso que el ideológico, que es el etario, porque ambos son muy jóvenes, José María tiene 36 años y Juan Carlos está un añito más mayor que José María, entonces sí, había una serie de factores que los hacían más parecidos, quizá, pero me parece que también el otro factor que está ayudándole al partido, además de que se puede correr con mayor seguridad una perspectiva de izquierda, colocarla en el frente amplio, es que hay otros partidos que se han corrido bastante más a la derecha, es decir, Oto Guevara mueve a la derecha, Rodolfo Pisa, que es representante del Partido Social Cristiano, es muy liberal en su punto de vista, es un liberal muy depurado, yo a Rodolfo lo aprecio mucho porque es un hombre estudioso y decente, y él se define y él se define como un liberal con pensamiento social, pero es muy liberal, entonces tenemos a un partido de liberación nacional que se ha corrido por la banda hacia el conservadurismo que difícilmente puede ocultar, tiene una propensión marginal, dirían los economistas al conservadurismo muy marcada, con otros dos partidos que se le acercan mucho en esa lógica y después por la izquierda un frente amplio que aunque ha tenido el cuidado de manejar una retórica bastante menos incendiaria que en otras oportunidades, sigue siendo una opción muchísimo más de izquierda que el PAC, entonces yo creo que estamos a donde tenemos que estar ubicados en un pensamiento progresista, pero con clara conciencia de que para gobernar a Costa Rica tenemos que aspirar a una opción muchísimo más plural, muchísimo más amplia, a unos aleros mucho más largos que cubran a más gente, como tiene que ser en la experiencia nacional. Y esa búsqueda de ese centro, de buscar captar la atención, porque insisto una y mil veces, la política en Costa Rica siempre ha sido centrípeta, se juega en el centro, a la gente no le gustan los extremos. ¿No será por eso que usted seca la posibilidad de Juan Carlos Mendoza como vicepresidente? Porque era lo que se oía con mucha constancia de que él iba a ser el vicepresidente y de repente lo vemos salido del escenario y usted busca dos dos figuras que para mi gusto, independientemente de la ideología que puedan tener, me parece que esas dos figuras junto con las dos figuras que propone el movimiento libertario, me parece que son las formas más equilibradas en cuanto a vicepresidentes. Pero ¿no sería ese movimiento que usted hizo un poco mandar otra señal de que esa izquierda un poquito recalcitrante, usted la quería tranquilizar en el PAC? No, no tanto Claudio. Primero porque yo no creo que Juan Carlos sea de izquierda recalcitrante, me parece que es una persona de pensamiento progresista dentro de los principios y valores del PAC, no lo veo más allá de eso. Pero en segundo lugar, porque la verdad es que yo quería una fórmula que representara unos equilibrios un poco mayores en el partido, más allá del propio PAC incluso. La invitación a Nelena Echacón para que se sumara como candidata a la segunda vicepresidencia, también tenía esa lógica. Somos un partido inclusivo, somos un partido que busca abrir más la base social de su estructura, que es una estructura relativamente chica. Y aunque había que mandar una señal a la institucionalidad partidaria, que creo sobradamente se siente representada por Elio Fallas, que es un hombre que tiene ya varios años de militar en el partido. Que conoce bien el mapeo del país. Conoce muy bien el mapeo del país y que es muy respetado por la base del partido, también era necesario ir un poco más allá para convocar a un grupo de ciudadanía que, como usted sabe, se está quedando al margen de los partidos, diciendo, mire, nosotros ahí no estamos. A mí que me vengan a buscar independiente, porque no estoy contento con lo que estoy viendo. Y me parece que la fórmula presidencial buscaba principalmente ese objetivo, encontrar un punto de diálogo, de conversación con estos sectores incrédulos, desconfiados, adoloridos por la corrupción, por la falta de sinceridad de los partidos políticos, que están pidiendo a gritos una interlocución un poco más creíble. Vi el día de la elección de sus, o la nominación de sus candidatos a la vicepresidencia, tuve la oportunidad de ver un noticiero y oír a don Otón Solí referirse a esa fórmula. No lo vi muy a gusto con la elección de Annalena Chacón. No vi tampoco que al interno del partido el nombramiento de don Elio generara roncha, pero sí lo sentí en relación a Annalena Chacón y vi al líder fundador un poquito disgusto con la nominación. ¿Fue percepción mía o...? Mire, yo creo que él se siente más cercano por razones doctrinarias con Elio que con Annalena. Annalena estuvo a favor del Tratado de Libre Comercio. Otón Solís fue uno de los íconos que combatió ese tratado. Y en la lógica de ese debate, que yo espero poco a poco se vaya desplazando a un segundo plano de la política costarricense, porque esas seis años han pasado desde entonces y creo que hay que mirar para adelante y superar esa etapa sin olvidar los procesos que la motivaron. Yo creo que podemos sentirnos unos y otros muy contentos de lo que se hizo. Yo estuve con el no, pero otras personas estuvieron con el sí y me parece que ambos somos buenos costarricenses, no necesariamente deberíamos estar empantanados en debates que ya no vienen a cuento porque mucho ha ocurrido desde entonces. Mucha agua ha pasado por los puentes nacionales desde el referéndum. Pero bueno, ahí quedaron resquemores y yo tengo reclamos todavía de personas que me dicen cómo se te ocurre haber traído a una persona que estuvo con el sí, pero yo convencido de que eso enriquece la experiencia partidaria, he insistido en ello y Annalena ha sido una compañera muy valiosa que está demostrando lo mucho que puede darle a este país. Entonces yo creo que algunas de esas perspectivas anteriores han hecho que algunas personas tengan un poquito más de resquemor, pero por otro lado he de decirles que Otón Solís ha sido sumamente respetuoso de esa decisión y ha echado para adelante convencido de que tenemos todavía mucho que darle al país. Mi nombre es Luis Guillermo Solís y soy el candidato con el mejor equipo, el equipo que no tiene ningún otro candidato. Tengo al mejor equipo para resolver el escandaloso desempleo que sufre el país, capaz de atender las necesidades de más de un millón de personas que no tienen asegurada su comida diaria. Tenemos la mejor gente para rescatar la caja y las pensiones, para recuperar las calles y los puentes. Mi equipo es capaz y no se corrompe. Soy Luis Guillermo Solís y ningún otro candidato tiene un equipo como el mío. Cuando estamos engripados y estornudamos, expulsamos cerca de 20 mil gotas de saliva infectadas con el virus que causa la gripe. Las gotas pequeñas viajan por el aire casi dos metros de distancia. Es así como contagiamos a los que nos rodean. Por eso, cuando estornude, hágalo correctamente y use de preferencia un pañuelo desechable para limpiarse la nariz. Caja Costarricense de Seguro Social. Celebre con Construplaza 12 años con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en losa, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza. Los detalles que hacen la diferencia. Este puede ser el último año en que su aguinaldo le llegue completo. Porque Johnny Araya y el PLN le quieren meter impuestos a su aguinaldo. Sí, aunque usted no lo crea. A su aguinaldo. Costa Rica. Mientras que Otto Guevara es contundente en su propuesta. No a más impuestos. Usted decide. Impuestos a su aguinaldo con Johnny Araya y el PLN. O no a más impuestos con Otto Guevara. Ya es hora. Otto Guevara presidente. Ya es hora. ¿A usted le costó nombrar a Otto en primer lugar por San José? ¿O lo pensó demasiado? ¿Hubo mucha dubitación en esa decisión? Mire, nunca salió de las listas Otto. Fue un hombre que estuvo siempre presente. No se veía listas, a veces estaba de primero, a veces estaba de diez. Pero eso es cierto con respecto a todos los demás. Porque algunas personas incluso me decían, mire, si usted quiere realmente que Otto le sume a esta lista, póngolo de quinto por San José, no lo ponga de primero, para que jale a más diputados desde abajo. Entonces, las consideraciones para subir nombres o bajarlos no tenían que ver necesariamente con preferencias personales o con simpatías. No fue la encuesta que lo motivaron a usted a buscarse. No, porque, vea, yo tuve en esa experiencia que fue muy interesante, personas que eran muy cercanas al otonismo histórico que me decían que no lo pusiera. Algunos me decían, ¿cómo le va a usted a hacer ese daño a don Oton, ir a mandarlo a la Asamblea Legislativa? Él debe ser ministro, debe ser vicepresidente, pero no diputado. Y otras que me decían, alejados de Oton, por razones personales o políticas, que me decían, mira, tenés que ponerlo, ¿cómo lo vas a dejar afuera? Entonces, había, digamos, mucha diferente opinión respecto del papel que él podía jugar. Pero yo sí tuve claridad, y la tuve siempre, de que sumando y restando, como lo hacemos todos en política, que tarde o temprano uno no es monedita de oro para gustarle a todo mundo, Oton sumaba y consolidaba la base partidaria, cosa que para mí era muy importante. Recordemos que mi lema durante la pre-campaña fue unir para avanzar, y siempre dije que era muy importante tener a la base del partido Acción Ciudadana conjuntada en torno a esta nueva candidatura. Hay candidatos que han hecho un poquito más de publicidad mediática, más anuncios, pero sin duda, aquel comercial que usted sacó en cadena, que fue de minuto y medio, generó mucha necesidad de saber, de averiguar, de investigar, de por qué se había planteado ese tipo de comercial. Otros comerciales han salido y, pues, son escuchados, pero no, ese generó hasta necesidad de los que decimos ser analistas de analizarlo, porque la gente no nos pedía un análisis sobre eso. Yo le quiero preguntar, ¿por qué referirse tanto a su pasado de liberación para darse a conocer? ¿Por qué era tan importante hablar de liberación en ese comercial? Porque el objetivo principal de esta primera etapa de la campaña era darme a conocer, precisamente hacer esto que estamos haciendo aquí, conocer un poco más al candidato. Y una parte muy importante del conocimiento que la gente tiene que tener de mí es saber de dónde vengo en política. Y yo vengo de una tradición liberacionista que se rompió en un momento muy importante de mi vida, de mi experiencia personal, cuando me fui de liberación por las razones por las cuales me fui, que fueron razones éticas. Y me parecía de entera honradez personal decirle a la gente, vea, no reniego de mi pasado, me fui por las razones que señalé en ese comercial, que tenían que ver con la ética y con mi alejamiento de un modelo que Liberación estaba provijando, lejano a los principios fundadores del partido. Y después de decir eso, pasar a una reflexión más de orden personal que se ha profundizado con los spots siguientes. Por eso fue que lo hice, porque para mí no es cosa menor mi experiencia anterior. Yo fui secretario general de Liberación Nacional. Eso alguna gente dice... ¿No era que usted quería adelantarse a la crítica de que había salido de ahí de una vez? No, Claudio, porque esa crítica ha surgido desde el primer momento. Uno de los primeros escollos que yo tuve que sortear al interior del PAC fue convencer a muchos de mis compañeros y compañeras actuales del partido que yo no era un infiltrado de Liberación Nacional que tenía como principal objetivo destruir al PAC, ¿verdad? Que era como una gente me percibía. Y recordar que mucha gente, como usted lo hizo al principio de este programa, que mucha gente en el PAC, incluido a su fundador, venía de Liberación Nacional, era algo que era importante para mí porque me parece que es de gente honrada decir de dónde viene y decirlo con tranquilidad. Ese es el objetivo de ese programa. En un debate, creo que fue el de la Universidad Nacional, hubo algo por deformación que me gustó mucho comparativamente de usted con otros candidatos, que fue el único que habló del tema de planificación, que desde mi perspectiva, desde los grandes escritos alrededor de eso, de Rodrigo Facio en adelante, se ha perdido mucho la planificación en Costa Rica. Y usted lo planteó bien y me gustó esa idea, la digo seguramente por deformación. Pero vengo a esto. Igual, la mayoría de los candidatos los oigo a todos buscando nuevos instrumentos para gobernar. El gobierno es de cuatro años, si un candidato llega a ser presidente y lo que pretende es cambiar todos los instrumentos, el Irán los cuatro años cambió los instrumentos y no gobernó. Yo creo que existe toda la posibilidad de gobernar con los instrumentos que hay actualmente y que el tema de la gobernabilidad se ha vuelto una justificación de los ineptos cuando llegan a la gestionar políticamente y no tienen capacidad de hacerlo. ¿Cómo relacionar esa gobernabilidad con la planificación y gobernar con los instrumentos que tenemos? Bueno, usted lo ha dicho bien. Este país después de los años 50 y el caso del ICE, antes de los años 50, aprendió a planificar, a ver más allá de lo inmediato, a trascender en el proceso de formulación de la política pública. Por eso es que lo mencioné tanto, que si usted ve aquí muchos de nuestros problemas cotidianos la vialidad, todo lo que tiene que ver con las presas y los carros, el desorden territorial, la propia economía. Nosotros estamos quemando cartuchos todos los días como si estuviéramos viviendo solo el presente y se nos está olvidando que hay un día después. Es quemar la candela por las dos puntas. Nosotros dejamos de pensar en el mediano y en el largo plazo hace rato. Hemos vivido un pragmatismo escandaloso. Una cosa que lo único que hace es que administra el presente y lo administra mal. Y abandonamos ese instrumento de la planificación. En educación eso es evidente, en la caja eso es evidente. Toda aquella lógica que permitía saber cuántos hospitales se tenían que construir, a dónde, cuánto costaban el ICE, dónde estaban las represas, cuánta energía era necesaria para mantener al país en el escenario A, B y C. Todo eso se abandonó. Y aunque yo creo que es difícil generar esa nueva lógica de la planificación porque desarticulamos al Ministerio de Planificación Nacional y le trasladamos muchas de sus competencias al Ministerio de Hacienda, que es al final el que da la plata, nosotros deberíamos recuperar esa capacidad. Todavía se puede hacer, tenemos gente muy buena en Costa Rica que tiene esa posibilidad. Yo siempre digo que el Ministerio de Hacienda es, pensando en mi abuela, es el debe y el haber, cuánto tengo en cada bolsa, ¿verdad? Y el Ministerio de Planificación es el deber y el hacer, ¿verdad? Tiene una visión más de largo plazo. Y por eso me llamaba la atención porque alguien que se precie de ser estadista o que lo quiera hacer tiene que tener esa visión de planificación. Y estando, por ejemplo, un candidato de corte socialista y otro socialdemocrata en esa actividad, no los oí plantear eso. Entonces me quedaron las dudas de realmente sus intenciones. Ahora, Guillermo, viene la campaña y usted tiene cuatro rivales que son sustancialmente los más fuertes. Yo le decía antes que usted tiene que llegar al menos a estar en el segundo lugar como para hacerse todavía más visible. ¿Qué lo diferencia a usted? Porque en algunos espacios los he visto que les cuesta diferenciarse, pero ¿qué lo diferencia a usted de José María Villalta? Mire, en primer lugar... ¿Por qué un ciudadano tendría que votar por usted y no por José María Villalta? Bueno, en primer lugar porque soy representante de un partido que puede gobernar con solvencia. El Frente Amplio es un partido relativamente pequeño con una estructura que no es viable para gobernar al país fuera del marco de una eventual coalición o una alianza. ¿El PAC es un partido que tiene? ¿Solo no puede gobernar? No creo, no lo creo. Me parece que nosotros tenemos una vocación de poder que es sustentada en una propuesta y en una estructura que tiene capacidad de articular nacionalmente un proyecto político. El Frente Amplio representa un espectro respetable. Yo no le quito de ninguna manera mérito alguno a la base social del Frente Amplio. Creo que convoca a otros sectores más allá de la izquierda. Pero sigue siendo un partido mucho más pequeño con menos capacidad de esa interlocución necesaria para una gobernanza creíble. ¿Y en el cuerpo a cuerpo? Ya no hablando de partidos, sino usted y José María Villalta. Mire, no. Bueno, a mí me parece que José María es un joven político muy talentoso, un buen fajador, dirían los expertos en boxeo. Es un hombre que tiene una retórica muy articulada, pero que lo que propone es bastante epidérmico, tiene menos profundidad, menos enganche con los sectores productivos, con los sectores sociales del país. Y por lo tanto creo que tiene un excelente perfil como candidato, pero no estoy seguro que tenga ese mismo perfil como eventual presidente, como gobernante. Que se necesita un poco más de serenidad, un poco más de capacidad de articular, de convencer en una lógica bastante más amplia del partido que uno representa. Y lo digo esto con todo respeto, porque guardo por los compañeros y compañeras de los diferentes partidos un gran respeto y por la gente del Frente Amplio en particular, porque son muchos de ellos colegas en la universidad y nos conocemos de hace muchos años. Estuvimos buscando una coalición en algún momento de fuerzas de oposición, progresistas, etc. O sea que no digo esto con la intención de atormentarlos, pero sí creo que hay una capacidad mucho más limitada que la que tiene el Partido de Acción Ciudadana para esa convocatoria social. Con Rodolfo Pizar, que me parece que en ambos lo que uno en primera instancia ve es dos candidatos estudiosos, más profundos, que no se quedan en el área que la gente ve, sino que profundizan los problemas. ¿Qué diferencias encuentra usted? ¿Por qué Claudio, Pizar o cualquier televidente tendría que votar por usted y no por Rodolfo Pizar? Bueno, si algunas personas tienen una sensibilidad más liberal, pues encontrarán en Rodolfo un candidato bastante más atractivo que yo. Rodolfo, me separa de él su propuesta, llamémosla ideológica o doctrinaria. Él es una persona que es mucho más conservadora desde el punto de vista político. Y él lo reconoce. Y él lo dice. O sea, eso no... Y con esto a mí no me parece mal, igual que tampoco me parece que haya personas más a la izquierda, como podría ser José María Villalta. Solo que no me siento cómodo con algunas de sus propuestas. Me parece que muchas de las cosas que está proponiendo Rodolfo y el Partido de Unidad Social Cristiana, que se parecen además bastante a las que propone Otto Guevara, son las responsables del Estado en el que se encuentra el país. Son responsables, junto con la gestión de liberación nacional, no solamente de la mala gestión misma, sino también de la construcción de estructuras paralelas, algunas de ellas muy corruptas, que hicieron que ese bipartidismo de ayer se convirtiera en una carlanca para el futuro de mañana. Yo creo que Rodolfo representa una generación distinta en los liderazgos del Partido de Unidad Social Cristiana, pero su perspectiva sobre el futuro del país pasa por la continuidad de muchas de las políticas que han hecho que este país esté donde esté, con mucha más pobreza y desigualdad. Ya nos dijo un poquito de quién se diferenciaría de Otto Guevara, pero ¿apliaría algo más en relación a Otto Guevara? Mire, que Otto Guevara, además de ser un candidato presidencial, es candidato a diputado, y eso significa que él mismo no cree que va a llegar a ser presidente, y eso dice mucho de un candidato. Un candidato cuando se postula doblemente a la presidencia de la República y a un cargo en el Poder Legislativo, canta las cartas que lleva, y yo creo que lo que está haciendo Otto es preparar su llegada a la Asamblea Legislativa y por lo tanto yo no votaría por un candidato que de entrada le dice a la gente estoy buscando una segunda opción, un plan B, y ese plan B es llegar a ser diputado. ¿Y en el caso de don Johnny Araya? No, bueno, Johnny es otra categoría, o sea, yo creo que Johnny después de dos años, o mejor dicho, perdón, de ocho años de gobiernos liberacionistas, dos administraciones, llegar a pedir una tercera con los resultados que tenemos a la vista y hacerlo además, después de haber sido 22 años alcalde de San José, y constituye la mejor razón por la cual no votar por él, es decir, es la personificación de todo lo que estamos criticando en el modelo político costarricense, el continuismo, el clientelismo, la mala gestión de los recursos públicos, una serie de cuestionamientos éticos muy importantes, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, y no quiero sonar absurdo, Claudio, porque algún avance se habrá hecho también, y eso también tiene que ser reconocido, pero el neto, el balance entre lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, entre lo que se ha hecho bien y lo mucho que se ha hecho mal, yo creo que desfavorece grandemente al candidato oficialista, al final de cuentas, él es el candidato del partido de gobierno, él es el candidato del gobierno, y tiene que cargar con esa responsabilidad, y nosotros estamos proponiendo romper con eso, terminar con el continuismo de liberación nacional, y hacer una apuesta por un cambio significativo en el equipo de gobierno. Ahora, entrémosle un poquito a los temas nacionales y a las propuestas que usted está haciendo, en el tema del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en la infraestructura, un día tenía yo a José Luis Pinto aquí en el programa, y le preguntaba, hablando de política, y le preguntaba cuál era el tema que él veía que más preocupaba al costarricense, y me decía, la infraestructura, la infraestructura, eso tiene al costarricense, lo tiene en estrés, y creo realmente que así es. ¿Qué pasa con las concesiones? ¿Qué pasa con el MOB construyendo? ¿Qué plantea Luis Guillermo Soriza al respecto? Bueno, de entrada, yo lo que he dicho es que tenemos que declarar emergencia nacional toda la red vial. Se lo digo no solamente por razones de seguridad, que a mí me horroriza, Claudio, imaginarme que en cualquier momento se nos cae un puente con un autobús escolar encima. Hay 2.000 puentes que según la NAME y el Instituto Tecnológico de Costa Rica tienen que ser intervenidos rápidamente. 2.000 puentes son todos los puentes del país, excepto los más nuevos. Entonces, yo sí creo que hay que declarar una emergencia. Me dicen que eso técnicamente no se puede hacer, porque no se puede hacer una emergencia así sobre la red vial. Pero lo que estoy tratando de subrayar es... Pero si no se puede hacer con eso, con cinco huecos que hace poco tuvimos, ¿verdad? Yo creo que amerita eso y no para saltarnos la ley, sino para agilizar el proceso. Es que cada vez que llueve me quedo pensando cuál será el puente que se lo va a llevar el río en esta ocasión y ha estado lloviendo muy fuerte. Entonces, yo creo que eso es un primer componente. El segundo componente tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y tiene que ver con las instituciones que han sido creadas para sustituirlo en su labor como principal responsable del control político en vialidad. Son los cinco consejos. Yo creo que hay que cerrarlos. Hay que empezar cerrando a Conavi. Ahora, eso se dice más fácil que de lo que se hace, porque hay leyes que están involucradas. Pero cuando se hicieron, no será... Le interrumpo, Sí, sí, claro. No, no, adelante. Es que cuando se hicieron esos consejos, por ejemplo, el del Conavi era para mantener las calles, nada más. No era para que desarrollara proyectos, sino que le diera manutención. Y era un poquito para agilizar la tramitología. ¿No sería factible revisarlos más bien en lugar de cerrarlos? Mire, lo que pasa es que han hecho tan mal esa labor que me hace recordar aquel viejo cuento del uñero, ¿verdad? Que uno empieza a jalar un uñero y empieza a jalarlo y a jalarlo y al final es así... Y se queda sin piel, ¿verdad? El Conavi se empezó a meter y meter y meter en tareas que no le correspondían y no creo que haya sido inocente esa intervención del Conavi en otros temas. Yo creo que se han vinculado ahí, al igual que en el Consejo Nacional de Concesiones y en otros lados, intereses que no son los intereses del Estado, son intereses privados. Y yo personalmente y el Partido de Acción Ciudadana no tenemos problema con los intereses privados si se mantienen claramente ubicados con transparencia allí donde corresponde. ¿Qué haría usted en un caso de una concesión como la de OAS, que esa brasa le va a quedar a usted o a que sea presidente de la demanda? Porque toda la tramitología está correcta. Sí, claro. ¿Qué haría usted una renegociación o por ejemplo con el puerto en Limón que cada día parece más imposible que una compañía tan seria como esta compañía holandesa pueda arrancar eso? ¿Qué haría usted en esos temas? Bueno, miren, en el tema de OAS, primero yo no estoy seguro que esa tramitología esté perfecta. Vamos a revisarla con mucho cuidado. Me parece que el gobierno ha sido demasiado... se ha conformado rápidamente con la interpretación que han hecho algunos de los abogados de OAS y tengo alguna duda de que ese contrato sea correcto. Pero bueno, en el caso de Limón, el PAC siempre dijo que lo que teníamos que hacer era invertir en el muelle actual, en el puelle nacional, darle los recursos a Javdeba y dejar que el otro funcionara y en eso estaba de acuerdo el sindicato de Javdeba estaba de acuerdo la compañía y que más bien generaba competencia y había sectores especialmente los exportadores y los agricultores exportadores de banano y piña que estaban de acuerdo con ese esquema. Me parece que podríamos regresar a esa idea. No veo por qué solamente tiene que estar APM. Además, se han cometido también allí una serie de irregularidades. Entiendo, por ejemplo, que ya se tiene prevista la construcción de terminales remotas dentro de la bahía de Moín, pero no se han sacado los permisos de Setena para conectar esas terminales remotas con el puerto mismo. Entonces, encuentro otra vez una premura que pareciera sospechosa a veces en muchas de estas concesiones. Si no hablamos de la concesión de autopistas del Sol a Cablera en donde hay serias dudas sobre el tema por ejemplo de cuánto dinero se recoge por peajes que deberíamos de certificar de manera mucho más rigurosa y por lo tanto creo que sí hay que hacer revisiones importantes, Claudio, con respecto a eso. Y otra vez, en materia de concesiones el Partido Acción Ciudadana no tiene problema con la figura. Tiene problema como esa figura se ha normado o mejor dicho como no se ha normado y tiene problemas con la falta de transparencia en la tramitación de algunos de esos contratos. Este puede ser el último año en que su aguinaldo le llegue completo porque Johnny Araya y el PLN le quieren meter impuestos a su aguinaldo. Sí, aunque usted no lo crea, a su aguinaldo. Costa Rica Mientras que Otto Guevara es contundente en su propuesta ¡No a más impuestos! Usted decide impuestos a su aguinaldo con Johnny Araya y el PLN o no a más impuestos con Otto Guevara. ¡Ya es hora! ¡Oto Guevara presidente! ¡Ya es hora! Celebre con Construplaza 12 años con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en losa, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza. Los detalles que hacen la diferencia. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. ¡Odio con el Banco Popular! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene un equipo como el mío? Sí, mujer, voy para el tribunal a sacar cédula. ¿No ves que ya la perdí otra vez? Y sin cédula no hago nada. Por supuesto que necesita su cédula. La cédula es nuestro único documento oficial de identificación. Aunque para ustedes gratis, cada cédula le cuesta al país más de 8 mil colones. Y aún así, hay quienes piden una nueva cada rato. Y a veces ni la retiran. Cuidemos nuestras cédulas de identidad. Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, y con el empleo, que es un tema que a todos los costarricenses les preocupa. Esos son temas directos. No son del estadista, sino temas directos. Y el empleo y la disminución de la pobreza. ¿Qué se ha planteado usted al respecto? Bueno, mire, sobre disminución de la pobreza, yo estoy convencido de que una gestión bien hecha de los programas sociales... Yo sí sé dónde están los pobres. Están por todo lado, desgraciadamente, ¿verdad? Incluido muchos cerca de la oficina que ocupaba don Johnny. En la municipalidad de San José, Rincón Grande de Pavas, La Carpio... Una serie de zonas urbanomarginales que están en el corazón del Cantón Central de San José. Pero, no, yo creo, estoy convencido que los 350 mil pobres extremos, Claudio, nosotros podemos sacarlos de esa condición en cuatro años. Y eso usando los programas actuales, sin cobrar más plata a nadie, con los programas actuales. Pues Johnny se equivocó en eso de los pobres. Pero cuando le preguntaron a usted el tema de los salarios mínimos, usted dijo que el salario mínimo estaba en 135 mil, lo pasó a la mitad. Eso no le hace a usted perder un poquito de perspectiva de cuánto es el salario mínimo y de las necesidades de la gente. Sí, no, no. O pensó en un salario en medio tiempo. No, es que yo tenía un peón hace ya bastante tiempo que no lo tengo, ¿verdad? Y le pagábamos eso en una quincena, efectivamente. Pero medio tiempo. Exactamente. Pero no, yo tampoco respondí todas las preguntas correctamente. Así es que, no, a mí me parece que en eso hay que tener razón. Pero vea, aquí tengo una moneda de 500 pesos. Con esto es lo que supuestamente vive un pobre extremo en este país. En la bolsa yo tengo más plata de la que tiene una persona con pobre extremo. Pero es un poquito más. Ahora a nivel internacional dicen que es, aquí está. Ahora dicen que es 1.25, 1 dólar 25. Pues peor todavía. 600 y un poquito. Yo creo que para efectos de pobreza nosotros tenemos que resolver eso, ¿verdad? Sí, posible. Nosotros no podemos tener 350 mil pobres extremos en este país. Y creo que si hacemos una lista única de beneficiarios, creo que si podemos armonizar los 20 y pico de programas sociales que hoy están atendiendo a esa población de manera insuficiente, podemos sacarlos de la pobreza extrema, ¿verdad? Ahora, el problema no es ese. El problema es que hacemos con los otros 700 mil costarricenses que viven en la pobreza y en donde el tema del empleo es fundamental. ¿Cómo generar empleo? Desde la visión suya. Bueno, mira, entre otras formas, poniendo a funcionar... Porque para generar empleo es fundamental la empresa privada. No, no. Es indispensable la empresa privada. Nosotros no podemos generar todos los empleos que se necesitan desde lo público, ¿verdad? No, esto está claro. Pero además, para hacerlo eso... Ni siquiera la gente quiere que sea así. No, necesitamos encender el segundo motor de la economía nacional, que es el mercado interno. Y yo lo he dicho muchas veces, necesitamos más empresas medianas y pequeñas. Esas son las que en todos los países de economía de mercado más desarrollados producen los empleos de mejor calidad. Y para hacer eso necesitamos la banca de desarrollo, no la que tenemos ahora, sino el nuevo proyecto que el Partido de Acción Ciudadana está presentando, precisamente para garantizar que hay capital de riesgo disponible para estas empresas. A mí me parece que si lográramos hacer eso, nosotros podríamos mejorar mucho la condición de vida de esta población de menor ingreso. Pero además, Claudio, según los estudios que yo he visto, si solo se garantizara que en este país se paga el salario mínimo, esos 250 mil colones que yo no sabía cuánto eran, 250 mil colones al mes a los empleados que hoy no lo reciben, un porcentaje importante de esos pobres, que están estadísticamente allí desde hace mucho tiempo, saldrían de la pobreza, simplemente por ese factor. Entonces yo sí creo que además del empleo hay políticas públicas que se pueden hacer. Y no se logró, porque la informalidad es muy alta, porque la contractura económica ha hecho que muchos empresarios tengan que esconder esas faltas y empiecen a presionar a la mano de obra para que reciba salarios más bajos, o sea, so pena de sacarlos de la empresa, de las empresas, y porque nuestras políticas sociales se han estado duplicando o triplicando en distintas instituciones y por lo tanto los recursos no están llegando a las personas que más los necesitan. Pero programas como Avancemos, que hay que mantener y mejorar, como el de las becas para la educación, el FONAVE, eso hay que mantenerlos. El tema de los bonos de vivienda, también, todos esos recursos se han estado utilizando de manera inadecuada y yo creo que un gobierno con sensatez y con responsabilidad podría articularlo mejor. Yo digo que nosotros nos habíamos europizado mucho, en el buen sentido del término, en algún momento porque habíamos apostado en el país a una buena educación y a una buena salud pública. Entonces le dejábamos espacio al costarricense para que invirtiera en sus vacaciones, invirtiera en su hogar, en sus cosas, comprara un automóvil, pero en los últimos tiempos ese estado de bienestar que usted hacía referencia antes ha obligado a la clase media a emigrar a los servicios privados. Y la clase más humilde, la clase más pobre, se ha quedado con los servicios públicos de salud, de seguridad, de educación, porque no le queda otra, pero normalmente son servicios bastante malos. ¿Cómo haría usted para mejorar el caso de la caja de costarricense y seguro social? Sobre todo la atención, porque yo veo muy preocupados, y es lógico, a los políticos por las finanzas, pero el que está viéndonos en televisión, ¿cómo le importa eso? ¿Qué interesa es la fila? ¿Cómo me atiende? Si el doctor me vio a tiempo el cáncer, si me dio las medicinas que me correspondían, ¿cómo corregiría todo eso? Bueno, Claudio, mire, ha habido tres comisiones que han analizado el tema de la caja, la de 10 medidas, la de los notables, constituida por la propia Junta Directiva de la caja. Aquí estamos evaluados. Estamos todos, estamos evaluados. Ellos han generado una lista de, creo que son 15, 12, 15 medidas. Se repiten muchas de ellas que pasan por centralizar la compra de medicinas, por sacar el expediente electrónico, por aumentar el número de quirófanos e ir a dos o tres turnos en el uso de quirófanos, no solamente ocho horas, sino ir a segundo o tercer turno, separar, desenganchar los salarios del personal médico de otros salarios en el sector público, que yo no sé cómo llegó a producirse ese fenómeno, que cualquier aumento en cualquier otro rubro termina beneficiando a los médicos, me parece, y tengo una hija que es doctora además, o sea que me parece que ahí puede resolverse eso de otra manera, en fin, yo creo que las medidas son muchas. El tema de la transparencia de las listas me parece vital. Es decir, se habla de listas, bueno, yo quiero ver, yo nunca he visto esas listas, pero me encantaría ver las listas de operaciones, o sea, A, B, C, H, D, ¿verdad? De 1 a 100, cuáles son los pacientes, para que el paciente que es el número 100 sepa que dentro de 3 semanas va a ser el 75 y entre 2 meses va a ser el paciente número 3 y que se puedan mover rápidamente y que no haya posibilidades de estar sacando y metiendo expedientes gracias a un expediente electrónico que va a impedir ese tipo de fenómeno. Yo no creo que tengamos que meternos a hacer grandes reformas legales en la caja. Este es un asunto que tiene que ver con gestión, tiene que ver con administración, tiene que ver con una decisión política, en muchos sentidos, y después de mucho diálogo interno, porque tampoco es que esta cosa se va a resolver así, por arte de magia, ¿verdad? Aquí hay diálogos con sindicatos, con personal médico que tienen que realizarse. A mí es un tema que me preocupa mucho porque es el tema de energía, porque a veces siento que ciertamente con todo el cariño que le tenemos a Alicia, a veces los candidatos defienden a Alicia a ultranzas, y en el que menos piensan es en ese ciudadano que todos los días paga un recibo extraordinario, o Don Chico aquí en La Criollita que paga un recibo de luz, también impresionante. A veces queremos defender algunas instituciones por lo que representaron en su historia y no por lo que son en la actualidad. ¿Cómo buscaría usted que esa energía, un día esto me decía un amigo experto, Julio Matamoros, en todos estos aspectos de energía, me decía Julio, Claudio, Costa Rica debería, la energía, la electricidad, debería ser como en Venezuela el petróleo, prácticamente regalado, si nosotros tenemos todo para generar energía, pero no, resulta que es uno de los rubros más altos, no solamente para el empresario, sino para ese que nos ve en la casa. Sí, no, y es una crítica general, ¿verdad? Por ejemplo, los pequeños empresarios turísticos, muchos de los cuales están en serias dificultades porque se han reducido mucho los flujos de turistas al país, son de los más perjudicados con esos costos de energía. Yo creo que primero, y lo voy a decir así, con toda sinceridad, me parece que la compañía de Fuerza y Luz y el propio ICE deben recalcular muchos de esos gastos, ¿verdad? O sea, los costos de la electricidad están demasiado altos y yo quisiera pensar que esto se puede bajar haciendo un cálculo diferente. Y lo peor es que el consumo ha disminuido, el crecimiento del consumo, y sigue aumentando el precio. Segundo, yo creo que también hay que hacer una renegociación de los financiamientos que recibió el ICE para la construcción de mucha de la obra que genera electricidad hoy. Nosotros estuvimos durante muchos años, gracias a la planificación, tuvimos la posibilidad de lograr financiamiento para la construcción de obra generadora de electricidad a más largo plazo. Entonces eso permitía amortizar esa obra en 30, 40 años. Al ICE se le obligó a contratar financiamiento en menor tiempo. Y entonces los plazos, al acortarse, han hecho que el ICE tenga que recurrir al costo de la energía para poder pagar esos préstamos de menor plazo. Eso yo creo que también hay que renegociarlo, porque no puede ser que sigamos con ese peso. Ese es un peso que tiene que ver con decisiones financieras que tomó el ICE, obligado en cierto sentido por las disposiciones del Ministerio de Hacienda y de la propia Arecep. Entonces, yo creo que hay varias cosas, ¿verdad? Incluso la posibilidad, entiendo que eso es así, y me lo han dicho técnicos del ICE, del propio ICE, de aumentar un poco la participación privada en la generación de energía, que la cuota puede subir, y que eso es una decisión que se podría tomar sin afectar para nada el estatus del ICE como el principal actor en el mercado. ¿Qué está haciendo usted para estar ya en enero siendo visualizado con muchas posibilidades de ser presidente? Trabajando como loco. Trabajando como loco, estoy saliendo a ver a la gente todos los fines de semana, entre semana también. Tenemos una campaña en medios que va a continuar de ahora en adelante, no se detiene, por todos los medios, incluidas las redes sociales. Estoy conversando con muchos sectores, Claudio, tanto con sectores y gremios de la empresa privada como con grupos organizados de la sociedad civil. Me parece que tengo que escuchar mucho. ¿Se imaginaba usted como candidato alguna vez? Bueno, sí. ¿Lo pensó? Sí, claro, bueno. De los últimos dos años para acá, tres años para acá. Ah, sí, pero antes de eso. No, antes no tanto. El otro día salió alguien diciendo que yo desde chiquillo había querido ser presidente. Y no, yo lo que quería hacer era policía, pero no presidente. Eso no era uno de mis sueños. Ser presidente es ser un policía grandote. Grandote, grandote. Bueno, yo espero que sea más que eso. Yo me siento más maestro como presidente que policía, pero maestro educador. No gran maestro, ¿verdad? No educador. No, bueno, últimamente sí porque uno tiene que verse candidato porque si no, no gana. Y tengo que ver mi presidente porque si no, no convenzo. Pero no fue nunca una obsesión mía. Y créame que todavía no lo es. En el sentido de que uno en política, Claudio, sabe que gana o pierde. Y hay que tener la sensatez y la inteligencia suficiente para entender que hay límites y que la voluntad al final la tiene la gente. Esa gente que va a votar o no va a votar el 2 de febrero. Estoy convencido de que de ser electo sería un presidente dedicado. Y esa sería mi mayor promesa, dedicarme con ahínco, con decencia, con honradez a la gestión pública. Pero bueno, también tengo que tener claridad de que esa es una decisión que toma el pueblo, no la tomo yo. Muchas gracias, Guillermo. Mucho gusto. Un placer haberlo tenido acá. Un placer. Y a ustedes un abrazo a la distancia. Agradecerles que los hayan acompañado. Y en ocho días los espero en otra noche sin tregua. Hasta pronto. No. No.